Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, por acá tenemos nuestras recompensas, por fin es el día, es el día que las vean y así es, estamos el justo día de hoy abriendo nuestras recompensas en el día que salen los Prime Icons, ahorita van a ver, están por acá como pueden ver en esta miniatura de Foodmask y como pueden ver en esta parte ya tenemos a todos los Prime Icons, a todos completamente vamos a ver si corremos con un poco de suerte, ya sé que es mucho pedir, pero bueno, guardamos nuestros sobres para este caso para ver si corremos con un poquito más de suerte, vamos a agarrar intransferibles porque bueno, cualquier intransferible puede ser muy bueno igual ya sé que los Icons están casi imposibles que nos salgan, pero pues tenemos cosas para elegir, como pueden ver por acá tenemos a Teo Hernández de Bruin, prácticamente son los que nos interesan, Salah de Bruin, Teo Hernández y por si acaso un Sancho un Sancho en nuestros rojos, vamos a ver si corremos con esta suerte y bueno, por acá también sale Rosilión de defensa izquierdo que bueno, parece ser que es el nuevo objetivo, así que bueno, un super defensa de objetivo vamos a ver por acá en temporadas los objetivos rápido, nada más para darle una ojeada por acá nos sale por acá Rosilión de objetivo, bastante, bastante gratuito, un gran lateral izquierdo de los mejores del juego de hecho este y bueno, gratuito como les comento, tenemos aquí por nuevo pase de temporada la historia del Zidane nos van a dar un Zidane de préstamo por acá en el nivel 5, este pase de temporada es más rápido, son solo 20 días ya no son 30, tenemos por acá a Deo, tenemos un Santi Cazorla de regalo y tenemos a Batshuayi o a Perisic por elegir yo ya decidí que va a ser Perisic, lo decidí muy rápido pero lo decidí porque utilizo más un medio centro que un delantero no creo que un Batshuayi vaya a ser mejor que mis delanteros que ya tengo, entonces creo que me iría por un Perisic si acabo la temporada como pueden ver por aquí ya tenemos a los Prime, está Zidane, Ronaldo, Pelé, Kaká, Gullit Zidane está más que nada de estelar en el centro porque es nuevo icono, no estaba en los de antes y bueno, también está Kakái de 91, que son de los nuevos, porque ya sabemos que está por ejemplo un Cruyff un Cruyff que ya estaba pero tiene 94 y media y no aparece sobre Kaká, entonces bueno, de ahí nosotros nos vamos a mover vámonos primero a recoger nuestras recompensas de Food Champions, ya lo saben por acá recogemos nuestras recompensas y obtenemos un Orito 1, este fin de semana obtenemos el Orito 1 como lo pudieron ver en el resumen que ya teníamos, son dos sobres de 100 mil y dos Player Picks vamos a ver si corremos suerte con estos rojitos, a ver si nos va bastante bien, esperamos que así sea ya saben que el 2 es de la suerte, así que vamos a abrirlo primero porque si no en el 1 tiene que venir algo y no nos sale nada en paredes, creo que es lo más normal que tomemos pero por qué no salen 75, un 75 se le deberían dar al plata 1, pero bueno vámonos con el número 1 y vamos a ver si corremos con suerte por acá y se ve que no vamos a agarrar el que sea, da igual, porque en realidad voy a agarrar al mexicano nada más porque los voy a entregar al final en SBC de rojitos de más 86 ya tenemos por acá casi 3 millones de monedas como pueden ver tenemos ahí nuestros sobres transferibles pero vamos a recoger también nuestras recompensas de Division Rivals Division Rivals que jugamos en cuarta y acabamos de ascender a tercera entonces bueno, parece que nos puede ir bastante bien vámonos por acá con Intransfer, les dije, ¿no? pack de jugadores de oro prime, pack de jugadores especiales y dos Mega Packs todos son Intransfer, ya sé que... sí, 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 chinga su madre la comadre ya sé que nos pueden salir varias cosas pero también no nos puede salir nada entonces lo Intransfer sí duele a veces porque si no te sale nada pues tiraste prácticamente toda tu semana en Rivals pero bueno, al final de cuentas lo que queremos es crear crear la expectativa de la suerte los Mega Packs traen muy buenas cosas voy a abrir los dos packs de jugadores de oro prime después nos vamos a los Mega Packs y terminamos con los jugadores todos especiales ¿les parece bien? no les pregunto porque no estoy en chat pero bueno, esa es la mecánica que voy a utilizar está haciendo mucho frío, por eso ando muy muy tapado traemos un jugador que puede ser muy muy bueno pero no lo es, es un panelito nada más es español, ya valió ya valió Cacahuate un Iniesta, Iniesta que nos sirve para SBCs que salió DGA muy barato de hecho sale un DGA de 84 de 84 de valor en SBC entonces un DGA súper súper barato por acá vamos a mandar a este men está de 84 y medio un DGA sin NIF, sin nada sin jugadores de FUT Champions entonces baratísimo el del DGA la verdad y bueno, espero que mucha gente se lo haga vamos a ver muchos DGA en FUT Champions por lo que yo espero este sobrecito es lamentable no llega ni 82, supongo yo y si sí, pues qué milagro pero no, ni 82 llega como les comentaba vamos aquí a cambiar a Hasebe y a Zamata a ver si alguno es transferible Zamata es transferible por acá vamos a pausar esta madre vamos a descartar a Hasebe que me duele descartarlos porque al final de cuentas me sirven para hacerlos ese es que hay ahorita de mejora más 80 o algo así se llaman pero bueno, X este, vámonos por acá con los Megapacks vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte parece ser que no lo voy a soltar de una vez para no estar perdiendo más nuestro tiempo para que ustedes no se me arten prácticamente no hay nada no hay nada que queramos Aguarra, Xica, Fuenzaldia, Quiñones prácticamente nada y todo es intransferible que es lo peor me acaba de salir de hecho Wooley y pues todo, todo, todo al carrer esta playera del Santos me gusta me salió una estilo química de cazador que bueno, no se vende lamentablemente y vamos a descartar estos tres que bueno, ahí irían ya tres jugadores para el SBC de más 80 si duele, si duele dejarlos ir porque bueno, son al final de cuentas pues medias que se pueden utilizar para hacer SBCs pero bueno viene otra vez otro sobre lamentable en los Megapack malísima nuestra suerte de momento y bueno nos quedan nada más cuatro packs parece ser que no va a ser el día de nuestras recompensas parece que vamos a terminar el día pues lamentable y con mucho intransfer es que buah tirarlos a la basura duele muchísimo a ver si este se puede descartar por lo menos y bueno esto me lo voy a quedar porque no tiene caso que descarte trajes cuando son gratis y no los puedo ganar ni un peso este vámonos con los últimos cuatro packs los packs más importantes vámonos con el segundo pack de jugadores especiales vamos a ver si corremos con suerte por acá es un pack de 50 mil monedas ahorita están las rondas de 50 mil obviamente yo no le invierto el jugador brilla puede ser muy bueno es EVE pero no es bueno es un EVE cualquiera un EVE México otra vez gobea otra vez no sale gobea y bueno ay 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 puede venir un panelito detrás viene el panelito y viene un Meunir pero al final de cuentas pues no me sirve de nada porque son intransferibles estos packs entonces no tiene mucha ciencia tenerlos por ahí el Mario Hermoso lo va a mandar para la venta este para descarte voy a guardar esto y veré si me hago algún DGA o algo por el estilo porque ya tengo mucho intransferible de hecho pueden ver que tengo que andar descartando jugadores tengo como 600 jugadores en el club y tengo que hacerme algún jugador este también puede ser muy bueno pero no parece ser bueno español otra vez me da asco cuando aparece la bandera de España son canales no hombre Luis Alberto este Luis Alberto hace una semana no se hubiera salido EVE pero bueno así pasa cuando sucede la suerte vean la mitad de jugadores ya los tengo va a tocar hacer mejoras si no se venden la mitad va a tocar hacer mejora toca hacer mejora y se salvaron se salvaron porque dos suben entonces no hay que perder más tiempo ni modo otros tres ahí ya tendríamos por lo menos para un sobre de más 80 y nos vamos con los dos últimos los dos últimos que pueden ser bastante bastante buenos vámonos con el segundo pack ya lo saben vamos a ver si corremos con un poquito más de suerte que lo que hemos tenido por ahorita son 100k 100k que nos pueden salir muy buenos o muy malos no lo sé Rick y no caminan es que no puede ser que no caminen los sobres de 100k monedas un Tadich que asco que asco que los sobres de 100k no caminen es irreal wow lo bueno es que estos son transferibles al menos las medias 84 si todos los repetidos se pueden vender pero que asco que asco de sobres y bueno vamos a concluir con el último sobre no sacamos ni siquiera las 100k bueno sacamos las 100k por lo que cobramos y porque pues los sobres están en cosas medio lamentables por ahí pero ni un sobre de 100k caminante ni uno ahí viene pablenka pero que sida pues nada que hacer nada que hacer les agradezco por haberse pasado por acá en el video yo voy a mandar todo a la venta vamos a vender todo lo que miren tenemos hasta un semedo repetido bueno tenemos que mandar todo esto a la venta ya estaré trayéndoles algún video de mejoras de jugadores pero por el momento sin más que decirles me despido un besote a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por haberme acompañado los espero en un nuevo video o directo hasta la próxima chicos chao